Hola a todos, aquí os enseño las películas que tengo de cazafantasmas. Son solamente cuatro películas, dos son de los 80, que todo el mundo conocéis. Este es del 84, luego este es del 89, y luego salió Cazafantasmas Más Allá, que es la tercera parte del 2021, y ahora pensáis, ah, pues este chico se está equivocando. Digo, no, sé que lógicamente salió esta película en el 2016, que no tiene mucho que ver, o realmente nada que ver con la historia de estas tres, porque esto es más que nada un remake bastante mal hecho de la primera película de Cazafantasmas. Y esta película no llegó a triunfar para nada en el 2016, pero esta del 2021 la vimos en el cine en diciembre de 2021, y nos gustó muchísimo a mi hija y a mi mujer y a mí. Y yo le di un 8, pero después de verla en DVD, ahora mismo le doy un 8,5 o 9. Es una peliculón. Mola muchísimo. Y lo que es muy curioso, el director de Cazafantasmas Más Allá, es el hijo de Ivan Reitman, que hizo las primeras dos películas. Entonces, estas tres películas son muy, es una continuación. Esto es la historia del momento de Cazafantasmas. Esta de aquí, poco tiene que ver, como he dicho antes. Lo que mola mucho también de esta nueva película, es el convocando a los fantasmas. El making of, que como se hizo, está muy guay ese reportaje, que a lo mejor dura unos 20 minutos, pero está guay. Podrían haber metido más extras. Por ejemplo, este DVD, que es del 99, sí que tenía más extras. Aquí podéis ver lo que tenía de extras. Y luego Cazafantasmas 2, salió unos años después en DVD. Puede ser que saliera también en el 99, pero esta edición es del 2007. Y esta, la primera, creo que habrá sido una de las primeras DVDs, que llegué a comprar, porque antes de eso era solamente VHS. Vale, pues nada, os recomiendo mucho la última película de Cazafantasmas, más allá. Está en Blu-ray, en 4K, en DVD. Y sé que la vais a disfrutar mucho. La portada mola muchísimo. La foto, me encanta. Todo sobre esta película. Vale. Adiós.